Bueno, mucha gente me estaba preguntando qué va a pasar con Furia. Hoy a la mañana tiene la reunión ella con los médicos. Anoche ya le hicieron hacer el ayuno, por las dudas que haya que repetir algún análisis. Y los estudiantes estaban hoy a la mañana. Así que hoy el protocolo lo maneja la gente de Los Arcos. Y van a tener una reunión con ella. ¿Ahí mismo en la casa? No. ¿Los médicos van a la casa o ella va a salir de nuevo? Sí, ella la volvieron a sacar. Ahora a la mañana, porque no es un solo médico. Son varios médicos, van a hablar con ella. Y bueno, si está todo bien y la entidad médica firma el apto médico, ella va a poder regresar y si no, no. Así que hoy a la mañana se va a saber el diagnóstico finalmente. Nervios. Sí, los estudios de la semana pasada, la eco y la tomografía dieron muy bien. Ahora lo que estaban esperando eran los análisis de sangre, que estaban hoy a primera hora, por eso no se le comunicaron antes. Ella se le informó ayer que tenía que hacer el ayuno, por las dudas que se ha que repetir algún estudio más. Está bien. Y hoy la sacaban y le iban a contar primero a ella y después iba a ver ella qué quería hacer con esa información. Pero obviamente la prioridad la tienen los médicos, después ella y después veremos qué pasa con ella y el programa. Sí, y que es lo que quiere contar y que no es tan personal. Sí, sí, yo creo que conociéndola ella va a contar todo, no creo que tenga ningún problema. Lo que sé es que respetar los tiempos para que ella lo cuente. Lo bueno es que hoy ya vamos a tener el diagnóstico. Y ella, por ejemplo, si le firman, tiene algo, una enfermedad que pueda continuar con un tratamiento dentro de la casa, eso podría llegar a suceder. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no tiene ni tratamiento lo que tiene, o tiene que ir a verse cada un mes o cada dos o cada tres. Claro, no es una cosa diaria. Claro, claro. No, no es una cosa diaria.